La red salvadoreña de medios como aliada de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se llevarán a cabo del 20 al 28 de abril en Panamá, queremos compartir historias como la de Wendy Cardosa quien tras 20 años de constante entrenamiento participará por primera vez en una Olimpiada Internacional. Del 20 al 28 de abril más de 800 atletas con discapacidad intelectual de América Latina se darán cita en Panamá para competir en los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2017. Wendy Cardosa es una atleta salvadoreña que viajará con el contingente cuscatleco para participar en la Justa Internacional. Salí de Ferrería para ir a Panamá, primer juego de Panamá y primera vez que voy a Panamá. A sus 41 años y tras 20 años de practicar el tenis, finalmente Wendy participará por primera vez en una competencia internacional para la cual asegura que ha recibido el apoyo de su familia y amistades. Aquí jugamos, tiramos pelotas por todos lados, para allá a la otra cancha, por todos lados. Así es, ¿y qué le dicen sus demás compañeros también? Ah, está bueno Wendy, va a Panamá y para el levantante. La atleta salvadoreña relata cómo fue que el tenis llamó su atención y por qué decidió practicar este deporte con el que competirá en los Juegos Latinoamericanos representando a El Salvador. Ah, después de esto fue, estuve jugando en la piscina, corrí y estuve de básquet y después me metí en tenis. ¿Y le llamó más la atención al tenis? Ajá. ¿Y por qué le llamó más la atención al tenis? Por su parte, Roberto Salazar, entrenador de Wendy's, habla sobre las cualidades del atleta salvadoreña. Bueno, Wendy es una chica que se ha esforzado durante mucho tiempo a un deporte que es bastante difícil y que necesita bastante agilidad para jugarlo, pero ella dentro de todas sus cosas que tiene en la vida también ha logrado asimilar bastante. Tiene que seguir aprendiendo porque en este tipo de deporte nunca se deja de aprender. Entonces, si ella tiene relativamente bastante facilidad, hay que seguir luchando con ella porque esto, bueno, hasta los grandes siguen entrenando para ganar partidos en este. El contingente salvadoreño que viajará a Panamá consta de 42 atletas, entre ellos el equipo de tenis conformado por cuatro deportistas, quienes se han preparado por medio de un largo proceso para llegar en óptimas condiciones al torneo. Bueno, miren, nosotros venimos entrenando todo el año, desde el año pasado, inclusive son los mismos atletas que vienen siguiendo un ritmo de entrenamiento, pero que nosotros también dentro de la Federación de Tenis tenemos torneos nacionales para gente de olimpiadas especiales. Entonces, el año pasado hubieron seis torneos donde participan todos y por eso es un entrenamiento constante durante el año. Entonces, hoy que vamos a Panamá, de hace dos semanas se acaba de llevar el nuevo ranking nacional aquí en la Federación para tenerlo actualizado. Entonces, ellos tienen una preparación entre ellos mismos, pero que les sirve para estos Panamericanos. Los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2017 contará con la participación de 800 atletas de 21 países que competirán en nueve disciplinas deportivas, todos con el objetivo de subir a lo más alto del podio y poner en alto el nombre de su país. Con imágenes de Brian Rivera, este es un informe especial de Esmeralda Ayala.